¿Qué es el número de índice simple? Esto siempre tomando en cuenta a una de esas situaciones como referencia. El número de índice simple también es aquella variación de una sola variable en el tiempo o en el espacio. Y la ocupamos para medir el cambio relativo de una sola variable entre dos periodos o lugares diferentes. Como ya lo había dicho, esto tomando en cuenta siempre uno de ellos como referencia. Y bueno, la verdad es que la fórmula es algo simple y la voy a explicar a continuación. Y espero les quede... Voltea a la cámara para poderles explicar que existen diferentes tipos de número de índice simple. Esto va a depender de qué es lo que queremos calcular. Por ejemplo, se pueden ver las fórmulas que son muy fáciles. Índice simple es dato del periodo actual entre el dato del periodo base por 100. Índice simple de precio es si queremos calcular el precio. Precio del periodo actual, precio entre el periodo y el periodo base por 100. Si queremos calcular alguna cantidad, cantidad del periodo actual entre cantidad del periodo base por 100. Y si queremos calcular algún valor, es precio por cantidad del periodo actual más precio por cantidad del periodo base por 100. Y enseguida les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy fácil que se me ocurrió sería ayudarle a mis papás a calcular el índice de ventas de un año de sus tiendas. Entonces, puse diferentes años, tres años, 2016, 2017 y 2018. Entonces, mi ejemplo dice, bueno, sería calcular el índice de ventas del año 2017 tomando como base el año 2016. Aquí tenemos las unidades vendidas que en el 2017 sería 26.985. Nuestra fórmula nos dice que para sacar el índice de ventas es el dato del periodo actual entre el dato del periodo base por 100. Nuestro periodo actual sería 2017 porque es el año que yo elegí, que serían 26.985. Entre el dato del periodo base que yo puse tomando como base el año 2016 sería 18.916. Entonces, nuestra fórmula queda así. Índice de venta es igual a 26.985, que es el dato del periodo actual, entre 18.916, que es el dato del periodo base, por 100. Y eso nos da un total de 142.65, y eso es en porcentaje, y eso es en porcentaje. Entonces, nos quedaría así nuestra respuesta. La cantidad de artículos vendidos en 2017 aumentó un 42.65% respecto al año base, que en este caso es 2016. Y bueno, espero que les haya quedado claro, y nos vemos pronto. Vamos a hablar sobre el índice de las Las Pérez. ¿Qué es el índice de las Las Pérez? El índice de los precios de las Pérez describe la variación de precios de una canasta de bienes y servicios elegidos en un año base, que permanece inalterable durante periodos sucesivos. Ahora vamos a ver la fórmula. Esta sería la fórmula. Sería la suma del precio actual por la cantidad vendida en el periodo base entre la suma del precio base por la cantidad vendida en el precio base por 100. Para que nos quede un poco más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí dice, los precios pagados y las cantidades adquiridas por un consumidor de tres artículos durante los periodos de tiempo son, aquí podemos ver en el 2006 y en el 2018. Nuestro año base sería en el 2006. Aquí este sería, y este es el 2008. Ahora lo vamos a aplicar en la fórmula cual sería la suma del precio actual por la cantidad vendida en el periodo base. Entonces sería el 6 que está aquí, el P1, por 300, más 7, por 500, más 5, por 200. Ahora todo esto sería entre la suma del precio base por la cantidad vendida en el precio base. ¿Cuál sería? 2 por 300, más 4 por 500, más 3 por 200. Ahora todo esto por 100. Bueno, aquí nos daría 6,300 entre 3,200 por 100, cual sería 196.87. Ahora si lo queremos explicar detalladamente o interpretarlo, sería el precio promedio de los productos en el 2018 tiene un crecimiento del 96.87% en relación al 2007. A mí me tocó el tema índice de Patch. Patch fue un economista alemán, profesor universitario y político liberal. Con su nombre se designa la forma de calcular los números índices que propuso en 1874. Empecemos por los conceptos base, índice de precio. El índice de precio nos ayuda a determinar la variación de los precios de los productos entre un periodo y otro. Índice de Patch o índice de ponderación fija. Se basa en el coste de la compra de la cesta actual o corriente, donde hay una relación ponderada de precios y cantidades anteriores. El índice de Patch responde a esta pregunta. ¿Qué cantidad de dinero a los precios del año actual necesita una persona para comprar la cesta actual de bienes y servicios, dividida por el coste de comprarla en el año base? Ahora, la fórmula del índice de Patch es la sumatoria del precio actual por la cantidad actual sobre la sumatoria del precio base por la cantidad actual por 100. Se multiplica por 100 para ver ya al final de un ejercicio, para ver si es un incremento o un decremento. Ahora, veamos. Tenemos una tabla de datos. Tenemos el 2016 como base y el 2018 como el año actual. De los productos de azúcar, harina y leche, tenemos los siguientes datos. Como vemos en la fórmula, solo vamos a necesitar el precio actual, que son estos, la cantidad actual y el precio base, que son estos. Ahora, solo sustituimos en nuestra fórmula. Veamos. Aquí está el ejemplo. 6 por 350. Bueno, ya habíamos dicho que es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de esto por esto. 6 por 350 más 7 por 470 más 5 por 180 sobre la sumatoria del precio base por la cantidad actual, que es 2 por 350 más 4 por 470 más 3 por 180. Ahora, ya que resolvemos esto, nos da como un total de 6.290 sobre 3.120 por 100. Ya como resultado, nos da 201.60. Y recuerden lo que habíamos dicho del 100% para ver si es un incremento o un decremento. Ahora, se le resta ese 100% y nuestro total es de 101.60. Como vemos, es más del 100%, quiere decir que hay un incremento. La interpretación de este 101.60 es el precio promedio de los productos en el año 2018. Tienen un crecimiento del 101.6% en relación al 2006. ¡Gracias! ¡Gracias!